Euge, que veo un lujazo, eh, en a todo volumen. Así de esta manera. A ver, ¿qué sale? ¿Qué hago? No sé. ¿Sí? Dale, sí. Va, bueno, vas. Es que acá hay que consultar, ¿viste? A ver, a ver qué sale, Euge. No sé por qué diablos aún te defiendo Si te has enfocado es tratarme mal Aunque me lastimes todavía no aprendo A dejar a un lado lo sentimental No sé por qué diablos estoy tan sensible Me estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar que todo va increíble Pero este dolor me empezó a desarmar No sé por qué diablos hoy sigo Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo depende de ti No sé por qué diablos escucho Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer Con ella No sé por qué diablos Me cuesta trabajo No sé por qué diablos No sé por qué diablos No sé por qué diablos O dime acaso si no te gustó cuando de así estremecer entre mis brazos Te está fallando la memoria, lo que juraste ahora lo ignora Si no era tu intención, si no era por amor, di por qué diablos me robaste el corazón Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno No supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto Me arrepiento No, no, no De haberte amado no sabes cuánto Me arrepiento No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no